Muy bien, Marisa Mujica Pinilla es historiadora, filósofa, historiadora del arte. Ella publicó hace unos años un libro muy importante sobre los 10.000 años de pintura en el Perú. Perú, 10.000 años de pintura, un retablo de la pintura en el Perú desde la época, bueno, paleolítica en buena cuenta. Y ahora ha sacado un libro que ha representado un similar esfuerzo en lo relativo a la escultura. Y se llama Perú, escultura de ayer y de hoy. Un magnífico libro editado por la Universidad de San Martín de Porras, a todo color, ¿no es cierto Marisa? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jaime, muchas gracias. Bueno, felicitaciones pues por esta gran obra. Esto es también la historia de la escultura del Perú desde sus inicios. Desde sus inicios. Y lo interesante es que incluye lo que es la escultura prehispánica, porque siempre los libros de historia del arte que salen son a partir del Virreinato. Pero en este, como en el anterior, se incluye a partir de los inicios del mundo andino. Bueno, y esto claro, en Chavina tenemos el Lanzón, en fin, pero no hay tampoco muchas esculturas de piedra en la época del Incanato. Bueno, de piedra nos podemos remontar hasta la época de Caral, y esto incluye inclusive lugares de culto de la naturaleza, por ejemplo, Marcahuasi. Aquí empezamos. A ver si podemos... Para que veas qué maravilla. Esto se llama el rostro de la humanidad, así le dicen, y supuestamente es una formación natural, aunque algunos dicen que ha sido intervenida por el hombre. Ya, esto es Marcahuasi, claro. Esto es Marcahuasi. A ver si vamos pasando... Esta foto es de Javier Silva. Aquí tenemos, por ejemplo, una deidad tallada en hueso, que pertenece a Chavín. Y cada uno de los soportes de la escultura tienen una frase alusiva a lo que es. Por ejemplo, hueso, soporte del cuerpo que nos trasciende, nos seduce y nos repele. Ajá, caramba. Aquí tenemos la cerámica moche, es un puma en actitud y alerta. Esto también lo presentas tú como escultura, porque es una escultura en cerámica, no es una escultura en cerámica. Es una escultura en cerámica. O sea, son los diferentes soportes. La anterior en hueso, acá está la cerámica, acá hay una en madera. Y esta es una madera escultórica que pertenece a moche, moche huari. Entonces, por eso es que te digo que es interesante porque se ha incluido toda la escultura prehispánica en sus diferentes soportes. Y se incluye la cerámica, o sea, es escultura desde un punto de vista sumamente amplio, porque ver a la cerámica como un arte menor, entre comillas, es una calificación europea. Pero en realidad no es así, es un soporte diferente y también se le puede llamar escultura, ¿no? Claro, sí, pues. De hecho, es una cosa en tres dimensiones. Exactamente. Eso es lo que definiría la escultura. Eso es lo que definiría. Y inclusive ahora el libro termina con un personaje en vivo que hace de su cuerpo una escultura viva, ¿no? Una suerte de instalación corporal. Ya, ya, ya. Este, por ejemplo, es una escalinata inca simbólica en Machu Picchu, que también es de piedra y lo que puede ver es que es totalmente moderna, ¿no? Aquí tenemos al abastro la piedra de Huamanga, que es la Inmaculada. O sea, ya es el aporte cristiano. Sí, pues. Aquí tenemos un monumento público que es una escultura del gran escultor Guzmán. Esta está en el Banco Continental. Y es hecha de metal y lo lindo es que se refleja en el metal el cielo de Lima. Seguramente en verano porque aquí está con nubes. Aquí tenemos una de Johanna Hammann, que es en madera, que se llama La Libertad. Esta es una instalación que se llama Aparición en la carretera, que es de Alina Canciani. Y nuevamente vemos al cuerpo humano como una suerte de escultura. No es la intervención del espacio a través del volumen. De acuerdo. Y aquí tenemos unas manos de Joaquín Lievana, que se llama Silencio, cállate. Y tú tienes aquí en el libro comparaciones o símiles, ¿no? Históricos, esculturas antiguas del Perú prehispánico, modernas, que parecieran las últimas haberse inspirado en las primeras, ¿no? Sí. En cada uno de los capítulos existe una parte que se llama Ecos del presente. Entonces se pone en paralelo una escultura moderna y la inspiración. Como por ejemplo aquí tenemos el monolito de Caral, estamos hablando de 1800, 2000 antes de Cristo. Y tenemos aquí una escultura lítica en la carretera panamericana que hizo Rodríguez Larraín. Y vemos la similitud, ¿no? Después aquí, por ejemplo, tenemos una escultura en piedra de Sechín. Y vemos esta pieza que se llama Luna de mármol travertino del escultor Benito Rosas. Y es interesante porque a pesar de que no conocían la escritura, o sea, estos símbolos son una suerte de escritura, ¿no? Porque el arte ritual, lo interesante, es que no pretende expresar la subjetividad del artista, sino pretende religar y expresar su tradición. Claro. O sea, es una conexión con la tradición, con su manera de ver el cosmos. De acuerdo. Entonces, mientras ahora el artista se expresa para encontrar su propia libertad subjetiva, antes era la libertad de toda una tradición. Era la mejor interpretación del mito, por decirlo así. Exacto, exacto. Así es. Bueno. Por ejemplo, el círculo está vinculado a la idea de los astros, o también, en este caso hay cuatro, ¿no? A la idea de la dualidad del mundo andino. Claro. Y ahí hay otras... Sí, por acá. Por aquí, por ejemplo, tenemos los brazos de Kotoch. Ah. Y aquí tenemos una escultura de Marta Cisneros, en donde vemos que representa lo mismo. Y en el caso de ella se llama vergüenza. O sea, las actitudes de las manos, por ejemplo, tienen toda una simbología. Aquí está esta, que es bellísima, en madera, de Margarita Checa, que se llama Un pedazo de la eternidad. Ah, qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, y así el libro va recorriendo las diferentes etapas de la escultura en el Perú. Aquí tenemos, por ejemplo, Arte Ritual y Arte Profano, Confrontación. Ajá. Este personaje extraordinario de la cultura cupisnique, que se está cortando la cabeza y, sin embargo, su rostro está totalmente relajado. Ajá, ajá. Eso puede ser un símil del Perú o del problema de Conga. Bueno, en fin, eso sería banalizar mucho este asunto. No, pero es muy interesante lo que dices, porque algo que tenía, por ejemplo, el mundo prehispánico con relación a la escultura es que ellos, desde los inicios, tratan de ver la diferencia entre los lugares profanos y los lugares de culto. Y ese es el inicio. Entonces, los lugares especiales, ellos los intervenían. Y eran lugares sagrados para ellos, ¿no? Entonces, de ahí el respeto a la naturaleza, a los lagos, porque para ellos eso tenía vida. Claro, sí, pues obviamente. Entonces, ese es muy difícil el problema, ¿no? Sí, pues, muy complicado. Porque tiene que ver con unas filosofías ancestrales. Claro. Bueno, Marisa, ya nos está ganando el tiempo, pero nos va a ganar el tiempo siempre, porque este libro es casi inagotable. Entonces, yo realmente te felicito. La presentación es mañana, ¿no? La presentación es mañana en el Museo Pedro de Osma. Fernando de Cislo, Luis Enrique Tor y Johanna Haman lo van a presentar. Y quiero decirte que este es un esfuerzo de la Universidad San Martín de Porres, el Fondo Editorial y también la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Mira, el padre Johan Leurian, que es el decano, es el que está detrás de estas publicaciones. Qué bien, ¿eh? Gracias. Gracias.